La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 35ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2022, en su modalidad presencial y virtual. Buenos días. Yo les doy la más cordial bienvenida a la 35ª edición de la Feria Universitaria del Libro, así como a este subprograma de profesionales, que es el octavo encuentro universitario de traductores. Esta mañana me da mucho gusto presentar a Juan Carlos Rangel, Gabriela Montes y José Luis Magaña, los tres intérpretes y traductores reconocidos, quienes nos acompañan hoy para hablar de un tema sumamente importante y necesario discutir, que es la inclusión de personas sordomudas, el ampliar la accesibilidad de medios y materiales para esta minoría, que muchas veces olvidamos cuando hablamos de abatir las barreras de comunicación como intérpretes y traductores. Yo les doy la más cordial bienvenida a esta Feria Universitaria del Libro, y por supuesto a nuestras actividades del octavo encuentro universitario de traductores. ¡Adelante! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al octavo encuentro universitario de traductores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bueno, pues nos vamos a presentar. Primero voy a presentar a mis dos colegas, que es el doctor Juan Carlos Rangel, él es catedrático de la Benemérita Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí, él es intérprete y también colega de nosotros. Y tampoco quiero omitir a mi colega, que es José Luis Magaña Cabrera, que es un intérprete reconocido y famoso a nivel latinoamérica, sobre lenguas de señas mexicana principalmente, y también de lengua de señas americana, así como intérprete de inglés español. Y una servidora, Gabriela Montes Herrera, que soy intérprete y traductor también de lengua de señas mexicana. Así que sean bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todas, todos. José Luis, Gabriela. Muchas gracias, muchas gracias. Y pues para nosotros es un gusto poder estar aquí con ustedes. El tema que nos compete, como ya comentó Gabi, tiene que ver con este proceso que está siendo cada vez más usado, de poder pasar la información, traducirla a la lengua de señas. Y obviamente, aunque usamos las mismas técnicas que se usan en la traducción de lenguas orales, pero hay una diferencia importante que se debe de tener en cuenta. Las lenguas señadas son lenguas tridimensionales que transmiten la información o la organizan de una forma muy diferente a las lenguas orales. Y esto representa un reto todavía más para el traductor. Entonces, vamos a estar viendo algunos elementos que necesitamos entender porque a veces se busca un término que sea igual al término en español, por ejemplo, en este caso. Sin embargo, al hacer eso, a veces el mensaje se desvía completamente de lo que queremos decir. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. ¿Quieren comentar algo, agregar algo en lo que voy poniendo en la presentación? Sí, en este caso, como lo ha mencionado José Luis, como lo menciona Gabi, este tema en nuestra actualidad pues también es sumamente relevante porque vemos que con todo lo que viene siendo por lo pronto en nuestro país el acceso a lo que viene siendo la comunicación y esta nueva política de inclusión, todo lo que vienen siendo estas nuevas condiciones son elementos importantes para todos los ámbitos, en particular mucho para lo que es este aspecto en el que yo me desenvuelvo, que es en el escolar, en el educativo. Por ahí vamos a iniciar entonces con una presentación para que podamos llevar en orden toda la propuesta que traemos para ustedes. Si me permiten, yo quisiera aquí nada más leer el título de este trabajo que se está presentando, el cual es Traducción de textos escritos a la lengua de señas mexicana y empezamos con una reflexión interesante. No todo lo que se dice en una lengua se puede decir en otra, a menos que la forma sea un elemento esencial del mensaje. Sobre este tipo de ideas vamos a estar trabajando mucho a lo largo de esta sesión. Muy bien, pues aquí tenemos ahora también esta cita. El traductor debe buscar la equivalencia en vez de la identidad. En cierto sentido, esta afirmación es otra manera de decir que hay que reproducir el mensaje en vez de conservar la forma de las expresiones, pero subraya la necesidad de modificar radicalmente ciertas frases. Y el punto tiene que ver, como vamos a ver más adelante, con cuál es el propósito de lo que se está escribiendo. El propósito tiene que cumplirse en el lector. Si yo, como traductor, no logro que el lector tenga la misma reacción en la segunda lengua que el lector de la lengua original, está fallando el proceso. Ustedes saben que el proceso de lectoescritura, pues implica que otra persona pueda entender las ideas que yo estoy plasmando y con esto lograr cierto objetivo. Para eso, el traductor tiene que entender cuáles fueron esas ideas y qué objetivo se quiere lograr. Y eso es complicado porque no siempre entendemos las ideas del autor, o por lo menos no tal cual él las quiso expresar. Por eso es que la traducción se pudiera decir que es prácticamente reescribir, o en este caso volver a hacer en señas lo que la persona quiso expresar. Nunca va a ser posible, porque yo no tengo, o sea, hacerlo exactamente igual, porque yo no tengo las ideas que esa persona, ese autor, quiso expresar originalmente. Humberto Eco dice que hay que acercarnos a decir casi lo mismo. Y ese es el objetivo del traductor, ¿no? En este caso, no sé, ¿quieren agregar algo, compañeros? Si me permite para... Sí, es verdad, José Luis. Perdón, adelante, Juan. Pues es que yo le iba a dar esa introducción, en este caso, a Gaby, que este aspecto hace alusión a muchos de los elementos culturales a los cuales nos enfrentamos ante las propias formas y usos que le damos a la lengua. ¿Y, Gaby? Sí, es cierto lo que comentan, chicos, porque, por ejemplo, cuando tenemos nosotros en nuestras manos un libro, obviamente el autor no va a adaptarse al receptor, ¿no? Entonces, lo que hace el autor es simplemente exponer sus ideas, plasmarlas. Entonces, nosotros somos los que tenemos, de alguna manera, que continuar esa concepción o percepción de lo que nos está diciendo el autor. Entonces, es importante para nosotros entender que muchos de los textos o todos los textos escritos no están pensados en una lengua que no se escriba, que es la lengua de señas, que es como decíamos al inicio, ágrafa, ¿no? Entonces, hay que entender que estamos trabajando con dos mundos, con dos culturas totalmente diferentes, que no se combinan una con otra. Entonces, hay que entender, como bien decía mi compañero José Luis, hay que entender muy bien la lengua origen y entender qué quiso decir el autor, entender cuál es su objetivo, su propósito, para entonces nosotros pasarla a esa lengua que es ágrafa. Entonces, estamos tratando de nosotros unir o estar combinando esos dos mundos que no se relacionan lingüísticamente uno con el otro. Me refiero a sus, obviamente, aspectos gramaticales, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad, chicos? Sí. Muy bien. Pues, tenemos aquí un pequeño esquema. No sé, Juan, si quieres comentarnos. Sí, pues así como lo estábamos de inicio desarrollando, una de las situaciones más presentes que tenemos, uno de los retos a los que enfrentamos en estos procesos de traducción, pues hace referencia a esta parte, ¿no?, hacia la adaptación de términos, los cuales es muy común en el caso, por ejemplo, en este caso de la lengua de señas como tal, de que en los diferentes ámbitos uno de los principales detalles a los que nos enfrentamos es el elemento cultural, el cual hemos estado mencionando, en la que el mensaje cobra un valor que tiene que ser, en este caso, dirigido hacia esa transformación, esa adaptación que permite esa visión de la lengua. Algo de lo que hemos estado comentando y de lo que estaba mencionando en este caso, Gaby, cómo dos mundos se interrelacionan para que, en este caso, ese mensaje tenga esa equivalencia, esa adaptación hacia otra lengua. ¿En sí, Gaby? Sí, perdón. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que trabajar no solamente es con el mensaje, sino también un aspecto muy, muy importante son los aspectos culturales, obviamente sociolingüísticos, de los cuales nosotros tenemos que tener una referencia. Entonces, al trabajar con ambas lenguas, precisamente ese aspecto sociocultural nos va a poder permitir hacer esa adaptación para poder nosotros llegar a nuestra lengua meta, que en este caso es la lengua de señas mexicana. Entonces, es un proceso, como bien lo vamos a estar viendo, son procesos mentales, todos procesos de traducción, no es solamente un ejercicio, como mucha gente piensa que solamente es cuando piensan en lengua de señas, piensan que solamente son movimientos gestuales, mímicos, puede ser de alguna manera exagerada, pero no es así. Todos estos movimientos tienen una exactitud sintáctica y lingüística, y eso es parte de esa adaptación que nosotros tenemos que hacer a la lengua de señas. Entonces, no es nada más ver aspectos lingüísticos y gramaticales, sino también es ver aspectos sociolingüísticos, que está muy relacionado con los aspectos culturales que ambas lenguas manejan. Muy bien. Aquí tenemos también otro comentario con respecto a esto. Dice, la adaptación consiste en expresar un mismo mensaje con otra situación equivalente, o mejor aún, en conformar un contenido a la visión particular de cada lengua. Pensemos, por ejemplo, en nuestro presidente, que a veces tiene una forma de expresarse peculiar, que se sale de la norma, de lo que se esperaría, de cómo se expresa un mandatario. Y entonces él a veces utiliza frases como me canso ganso, por ejemplo, tan común. Para los intérpretes, nuestros compañeros que trabajan con el presidente, pues resulta un reto, ¿no? Porque habría que investigar, por ejemplo, no solo no puedo pasar la oración tal cual, me canso ganso, porque no se entendería qué es lo que quiere decir. Y ahora tenemos que ver por qué lo dice, qué objetivo tiene al utilizar ese tipo de expresiones, ¿por qué no dice? Por supuesto que lo vamos a hacer. Entonces, la intención que él tiene de escoger ciertas expresiones va más allá de usarla de forma coloquial. Quiere conectar con el pueblo. Quiere que las personas se sientan, que sientan que tienen un presidente cercano a ellos. Entonces, esto es parte del mensaje. Y yo tendría como intérprete que buscar la forma en que esta cultura, como traductor, por ejemplo, en el caso de que fuera un texto escrito, ¿cómo esa cultura expresa esa cercanía? ¿Cómo esa cultura rompe el protocolo para que se logre el mismo efecto? Entonces, es lo que nos menciona aquí, ¿no? Vázquez Ayora. Tendríamos que conformar este contenido a la visión particular de esta lengua. No solo es buscar, ¿no? Decir, sí, seguro se va a hacer. Pero en la lengua de señas, ¿qué utilizan? ¿Qué expresión yo no esperaría que un presidente utilizaran? Y eso es parte de la cultura. Entonces, aquí el traductor, en este caso, tendría que buscar alguna otra herramienta para producir ese mismo efecto. Compañeros, no sé, ¿quieran comentar algo más? Sí, fíjate que yo, por ejemplo, en el ámbito educativo, que es hacia donde he dirigido mucho de esta parte de la traducción, una de las situaciones muy presentes a las que me enfrento, es que usualmente esta condición de adaptación se quiere tomar como default. Es decir, este tipo de expresiones, simplemente por el hecho ya de verlo aplasmada de manera escrita, o así como decías, ¿no? Que me canso, ganso. Son elementos que de repente, para otras personas que no estamos tan avivadas en lo que vienen siendo estos escenarios como tales, pues sí causan un reto. Más que otra cosa, por el desconocimiento y el acercamiento con esos panoramas culturales. Pero tal cual, así como lo has expresado, creo que cobra un significado muy claro. Tenemos que considerar, en este caso, el contenido desde cada visión de estas leyes. ¿Gaby? Es cierto. Y yo creo que aquí es donde la traducción entraría en un campo multidisciplinario o interdisciplinario, diría yo. Porque no solamente abarcamos cuestiones de lingüística o cuestiones culturales, sino también incluso cuestiones de psicología, de pedagogía, de filosofía, estudios literarios, estudios sociales. Entonces, yo creo que este campo de la traducción no puede hacerse pensando que solamente tenemos que saber aspectos lingüísticos, sino que más bien el enfoque tiene que ser interdisciplinario, lo cual nos va a permitir a nosotros entender todas estas gamas, como el ejemplo que nos ponía José Luis. O sea, obviamente el orador, ¿cuál es la intención comunicativa que tiene? Entonces, si la intención comunicativa es esto, entonces ahí entraría un aspecto cultural y un aspecto obviamente también lingüístico y filosófico. Entonces, a veces pensamos que los campos de la traducción o la traducción solamente tiene que ser de forma lineal. Pero no, yo creo que en el momento de entender este enfoque que tiene que ser interdisciplinario, pues entonces el resultado que se va a obtener pues va a ser mucho mejor, va a ser óptimo. Entonces, pues se requiere precisamente tener todos estos conocimientos al respecto, ¿no? Así es. Tenemos ahora aquí un esquema, ¿no? Un poquito del proceso de traducción donde aquí podemos ver la adaptación, cómo puede funcionar dentro de este proceso, ¿no? Tenemos la lengua fuente, origen, texto original y una parte importante, neutralizar el contenido. Equivalente, buscar un equivalente funcional, ¿no? Esto es importante porque a veces nos casamos los traductores de una palabra, seña. Y a veces se ve forzado el uso de esa seña en cierto contexto porque se tiene... Ah, no, es que esta palabra significa esta seña o viceversa. Entonces, se trata de buscar un equivalente funcional en el contexto en el que estamos trabajando. Obviamente, pues, va... Una vez que lo encontremos, para expresarlo en la lengua de llegada o destino y esto, pues, sería ya la traducción como tal. Entonces, estos puntos, ¿no? Neutralizar el contenido y buscar un equivalente funcional a veces no se entiende claramente. Y esto puede ocasionar, ¿no? Pues, caer desde la transliteración, ¿no? Que sería prácticamente el español signado o señado hasta, obviamente, cambiar completamente el significado de lo que queremos decir por no buscar un equivalente adecuado en el contexto en el que estamos usando. Y cuando yo, como traductor en este caso, entiendo el texto original después de un análisis, puedo neutralizar el contenido. En este caso, despojarlo de estos elementos culturales ya no utilizaría me canso ganso, ¿no? Ya ahora lo despojo de estas palabras. Me quedo con la idea, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito en este contexto? Y puedo buscar el mejor equivalente en ese contexto. Y puede ser que se traduzca de una forma en una parte y en otra parte se utilice otro equivalente diferente porque se adecua mejor al contexto que hay en esa otra parte. Es cierto. A veces, ¿sabes qué se piensa, José Luis? Que es como cuando te piden, por ejemplo, si eres un ingeniero mecánico, que hagas un motor. Ah, perfecto. Entonces, voy a reproducir otro exactamente igual. Entonces, a veces puede ser que tengamos una lengua, ¿no? Que es el inglés o el francés o el español. Y entonces, ah, mi lengua de meta es la lengua de señas. Ah, entonces tengo que hacer algo exactamente igual. Entonces, es como, mucha gente piensa que es como seguir una receta de cocina o como que es exactamente las mismas partes que tiene aquí gramaticalmente, así como las partes de un motor, ¿no? Que tiene exactamente lo mismo. Entonces, tengo que construir un motor exactamente igual, ¿no? Pero no funciona así las lenguas. Entonces, no es que sigamos una receta de cocina, no es que vayamos a construir exactamente las mismas partes gramaticales de una lengua a otra, porque, pues, no funciona de esa manera. Y menos en una lengua que no es oral, que es la lengua de señas mexicana. Entonces, sí tenemos que, de alguna manera, estar muy conscientes que estas equivalencias son los cambios que nosotros tenemos que hacer interlingüísticos. Y que para llegar precisamente a ese cambio, pues, son procesos que vamos sirviendo por conflicto en esta presentación. Sí, y así como ustedes mencionan, ¿no? Por ejemplo, ahorita que están ustedes detallando muy clara lo que es esta forma esquemática, me viene a la mente, por ejemplo, en mi caso, cuando trabajo con niños, la manera en la que, en este caso, el conocimiento que ellos tienen acerca de una situación, pero ese texto que viene en español, en este caso es la lengua de trabajo, ¿cómo neutralizar ese contenido para hacerlo y adecuarlo a una función equivalente y cultural en la que sea inmerso? Realmente, aunque aquí uno podría decir, ah, no, pues, es que está simple, es muy simple, pues, lo pongo, lo neutralizo, una equivalencia, pero es sumamente también es un trabajo complejo, porque, a lo mejor, así como decía José Luis, ¿no? Ah, bueno, quito una palabra, pongo otra palabra, pero eso no me asegura que, en este caso, se siga la idea con la que el texto está. Tenemos que buscar todos esos elementos que hagan funcional la idea y el objetivo del texto de trabajo. Así es. Miren, tenemos la siguiente, y en este, como menciona, bueno, perdón, Gaby, no sé si quieres agregar algo. También menciona Newmark, es necesario tomar en cuenta el grado de equivalencia cultural, la consistencia del uso del término, el auditorio bilingüe no, y ante todo, el evitar a toda costa el atribuir nuevos términos a los ya establecidos. Y, por ejemplo, tenemos aquí, en la primera oración, dice, The Ball State Teachers College Conference. Y, en la traducción, ¿no?, tal vez The Ball State Teachers College Conference, y entre paréntesis, congreso dirigido a los intérpretes, en 1964. ¿Por qué esta breve explicación? Porque puede ser que en ese contexto, ¿no?, sea necesario dar esta breve explicación o añadir algo, ¿no?, para que el lector meta, comprenda o tenga las mismas herramientas para entender el mensaje que se proponía el autor. Entonces, hasta esto tiene que estar pendiente el traductor. Por eso, no podemos solo pensar en las palabras y cuáles son las equivalencias, sino en nuestro público. Puede ser que, por razones culturales, educativas, sociales, no va a tener las herramientas que necesita para entender el texto. Y es cierto que no podemos pensar en cada uno de los lectores, pero sí en el grueso del público al que el texto está siendo dirigido. Y tampoco podemos tomarnos muchas atribuciones en el sentido de cambiar las ideas, porque eso ya no sería traducir. Pero, pues todos tenemos libros donde siempre vienen notas, notas del traductor y que nos ayudan a entender. Más, yo, por ejemplo, leí un libro hace poco, El Mundo de Sofía, que habla sobre una recapitulación de la filosofía, de la historia de la filosofía. Pero el libro, ahorita no recuerdo el autor, pero trae muchas alusiones a su cultura. Parece que es de Noruega el autor. Muchas alusiones a su cultura. Entonces, siempre trae notas. ¿Qué significa? Sin esas notas, la verdad es que muchas de las cosas no las podría yo entender, ¿no? ¿Qué quiso decir? Y esas notas me ayudan a mí a poderle dar el significado a lo que el escritor, perdón, quiso expresar. Muy bien. No sé si quieran que pasemos a la siguiente diapositiva. Sí, vamos, por favor. Muy bien. Entonces, aquí tenemos. ¿Quién le gustaría comentarla? Bien, dice. Como lo explica Cat Ford, el texto de la lengua terminal debe tener su propio sentido. Vázquez Ayora indica además que el texto terminal no debe sentirse como una traducción y que no debe suponer que el lector adivinará todo aquello que el traductor no pudo expresar. Pues es esta parte, ¿no? Como lo hemos estado mencionando. De la manera en la que esta adaptación de términos nos permite el poder dar esta información que permite, en este caso, contextualizar la situación que estamos planteando. Tal como lo hemos venido ejemplificando a lo largo de este diálogo, cómo de repente ante las situaciones más comunes, ¿no? Damos por dado, damos por hecho de que la palabra se entiende o que la idea se entiende, siendo que faltan esos elementos que permitan, en este caso, dar la situación a la que se dirige, ¿no? A la situación que se plantea. Como lo mencionabas ahorita en el texto leído, ¿no? Todos esos términos que de repente a lo mejor no se comparten, pero que la información nos apoya para poder entender hacia qué se dirige la idea original. ¿Gaby? Sí, yo creo que es muy importante también entender que son, no podemos quizás a lo mejor tener un concepto muy subjetivo, sino que sí necesitamos nosotros entender cuál es el sentido, es decir, cuál es el uso que le queremos dar a la lengua. Y para esto, pues, tenemos que desarrollar ciertas estrategias y herramientas, ¿no? Que prácticamente son estrategias mentales sobre el proceso cognitivo de la comprensión y de cómo funciona. Entonces, para todo esto tenemos que obviamente hacer un muy buen uso de todos los aspectos sociolingüísticos y socioculturales, que es un aspecto muy, muy importante. Porque si no, vamos a estar dándole otro sentido a la lengua que realmente no queremos dar o dar a conocer, ¿no? Como el ejemplo que nos pone José Luis de este autor, este, creo que se llama, no sé cómo se pronuncia, pero es Justin Gardner, algo así. Este, entonces, obviamente, cuando leemos de otros aspectos culturales que no son de los nuestros, si no tenemos como que un pie de página o un asterisco que nos indique a qué quiere decir esa expresión, qué significa, que es prácticamente el lenguaje coloquial que todos utilizamos, estaríamos totalmente perdidos, estaríamos dándole otro sentido a la lengua y realmente no habría el objetivo que es la comprensión que nosotros queremos llegar y es exactamente el mismo proceso que nosotros los traductores hacemos cuando hacemos este ejercicio que tenemos en nuestras manos para traducir de una lengua escrita que obviamente el autor está pensando en cierto grupo en cierto público pero nosotros queremos hacer esta adaptación sociocultural y sociolingüística a una comunidad de sordos que no tiene acceso a una lengua oral entonces todas estas adaptaciones pues tenemos que tenerlas presentes tenemos que llevarlas a cabo para que entonces realmente nuestro público meta entienda lo que el autor quiere dar a entender para que entonces ellos no estén perdidos en la información y nos digan que eso qué quiere decir eso qué significa y es por qué o por qué lo dijo no tiene lógica entonces sí son retos pero son procesos mentales que tenemos que ir haciendo y son todas estas adecuaciones que tenemos que pensar en esta pues lengua tridimensional así nada más como una experiencia chusca y rápida que se ajusta a la diapositiva en días anteriores tuve la oportunidad de participar en otro foro pero este era con una universidad en Perú y lo que me dio bueno me causó gracia fue que yo les decía ah sí pero pásenme por favor la liga y se quedaron ay no entiendo bueno para mí a lo mejor la palabra liga es de uso común por ejemplo ahorita que estamos en este diálogo me pasaron la liga y nos conectamos pero allá el concepto de liga pues es el aquí a lo mejor si también yo lo tengo que es la liga de ULE y allá no es que aquí no usamos esa palabra aquí como que liga es esto entonces como lo usan no aquí decimos link y yo ah bueno que elegantes pero como que esa adaptación de ejemplos de que ah bueno ya sé a qué se refiere y si avanzamos por favor tenemos aquí un ejemplo y el ejemplo pues está en inglés en español y cómo lo pudiéramos esto adaptar a señas dice la oración en inglés entonces por ejemplo tenemos la palabra right esta palabra puede tener diferentes significados en español no puede ser derecho o puede ser correcto y lo mismo ocurriría en la lengua de señas en la lengua de señas por ejemplo la palabra derecho en español pues pudiera tener dos equivalentes no pudiera ser los derechos los derechos humanos o vete no sé no derecho sería así no derecho no vete derecho derechos humanos porque esta sería derecha entonces este pero tendríamos derechos derechos humanos derecho incluso no una expresión como no a mí me gusta ser derecho pues ya tendría otra otro equivalente sería el el de correcto el de recto entonces pues ahí yo ya no pudiera decir a mí me gusta ser derecho no este o a mí me gusta ser derecho no ya tendría yo que ser a mí me gusta ser decente o ser honrado o a mí me gusta comportarme de esta forma entonces aquí vemos no cómo tendría del contexto pues tendríamos que eh buscar cuál sería el mejor equivalente en este punto menciona aquí no igual este aquí como lo indica Vázquez Ayora toda falta de adaptación significaría obligar al lector a transportarse a una realidad extraña y falsa y para evitarlo hay que efectuar los giros necesarios entonces eh como ya lo hemos estado comentando ¿no? para ser un buen traductor en general pues hay que conocer la cultura y en este caso para traducir a lengua de señas implica también poder manejar estos aspectos tridimensionales de la lengua me llama la atención esto ¿no? que si no transportamos al lector o en este caso a la persona que está viendo la traducción en señas a una realidad extraña y falsa ¿no? me acuerdo que un un sordo decía cuando veía algunas traducciones me decía mira si la entiendo pero dice le falta sabor me decía le falta sabor o sea si entiendo que me quiere decir pero le falta sabor y yo le decía bueno ¿cómo lo dirías? lo cambiaba completamente ¿no? nada adecuado le quitaba señas le metía más gestos utilizaba el espacio entonces lo hacía de una forma que era muy natural y esto que vimos en la otra diapositiva donde no tiene que parecer una traducción pues es muy importante porque yo creo que a todos nos ha tocado leer algo que tú dices ¿qué quiere decir? y que se ve más cuando uno sabe inglés te das cuenta de que lo copiaron tal cual ¿no? lo transliteraron y dices así no lo decimos así no me quieren decir otra cosa quisieron decir esto pero no es la palabra que se usa y cuando te topas con un texto así el problema es que ya no estás viendo el contenido estás viendo la forma y ya eso te impide poder disfrutar de ese texto o aprender del texto y ya ni siquiera bueno no sé si a ustedes les pase pero ya ni siquiera confías en la información porque dices bueno pues si está así ¿no? ¿cómo sé que esto que me están diciendo es correcto ¿no? si está mal 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 traducido yo creo que sí nos ha pasado y yo creo que es una situación que a veces a mí me ha tocado de que a veces leo un libro con una versión de una traducción y luego me toca leer igual digo bueno pero ¿por qué este libro viene diferente si es exactamente el mismo tema el mismo autor pero obviamente ahí nos damos cuenta que muchas traducciones son diferentes entonces ya me ha tocado leer un libro en diferentes versiones diferentes traducciones y sí en lo personal yo digo no prefiero mejor esta versión porque creo que esta versión realmente se apega más a lo que el autor quería transmitir ¿no? entonces no sé yo creo que así como me siento yo quiero imaginar que así también la comunidad sorda percibe cuando recibe una traducción de un texto escrito a su lengua de señas que dicen como lo decías ¿no José Luis? que la gente dice ok bueno sí entiendo el mensaje pero como que no disfruto no disfruto de verlo porque realmente no está adecuado realmente a mis necesidades como persona como individuo entonces yo creo que eso es algo que muchas veces que obviamente por la presión del trabajo por la presión del tiempo el traductor se le olvida pensar en esa parte ¿no? pero es un aspecto muy importante porque al final la lectura tenemos diferentes tipos de lectura puede ser que sea lectura como muchas personas piensan que es una lectura obligada o forzada ¿no? pero a veces tenemos lectura por placer o lectura que realmente nos hace mejor nos llena como personas y es ahí cuando entonces disfrutamos de ese tipo de lectura y es ahí cuando nosotros debemos de pensar precisamente que nuestro auditorio meta tiene que disfrutar también de eso que está viendo para que entonces pueda sentirse motivado porque al final la lectura tiene el objetivo de enseñarnos no sé quizás a lo mejor dependiendo el tipo de lectura pero casi toda lectura tiene como propósito enseñarnos hacernos no quiero decir mejores personas pero en muchos casos es así como que nos da conocimiento y ese conocimiento como que nos impulsa a actuar o hacer algo para nosotros entonces yo creo que es un aspecto muy importante que a veces el traductor por algunas cuestiones sobre todo por presión de tiempo o situaciones así puede ser que se llegue a perder ese punto de vista que considero que es muy muy importante que es algo de lo que ustedes han comentado sí y así como lo mencionas la manera en la que es muy presente que a veces no se lleva esos de identificación del mensaje o el trabajo con la cultura o la adaptación de términos sino que pareciera simplemente ese cambio de palabras de una lengua a otra en la que a lo mejor en una lengua como tal lo que viene siendo la lengua de origen o donde se inició el mensaje es claro pero en la segunda en la de llegada se ve muy coartado como que pierde el sentido pierde el significado y en este caso también pues se pierde lo que es esa intención de la información con la que se dirige pues yo creo que con esto estaríamos ya concluyendo aquí queremos agradecer a todos por su atención y bueno pues aquí tienen las referencias donde se sacó la información para que si gustan ahondar un poquito más en el tema y no sé si quisieran dar algunas observaciones finales sí a mí me gustaría cerrar con el siguiente comentario la siguiente reflexión considero que lo que viene siendo este tipo de actividad como lo es el desarrollar la traducción hacia textos escritos en lengua de señas mexicanas es un área de oportunidad que tiene todavía mucho por delante considero que la preparación en la que nos desenvolvemos es sumamente interesante y de buen provecho y que todo lo que hemos estado reflexionando a lo largo de este tiempo pues sea aplicado que lleguemos a esta idea de que la interpretación de textos y la traducción en este caso de textos escritos implica un proceso como tal como lo mencionábamos más atrás en este diálogo es un proceso mental es verdad pero que implica el reconocimiento de muchos elementos lo cultural lo que vienen siendo esas reglas gramaticales el grupo al que está etcétera y no nada más quedarnos en la idea de que es un cambio de una palabra por otra en otra ley así es Gabi no sé si quieras concluir con algún comentario si eso me hizo lo que comentó Juan Carlos me hizo recordar su libro José Luis el que tiene Sergio Peña y José Luis Magaña que tienen un libro se llama lo que hace un intérprete ser intérprete muy buen libro consultelo entonces que ahí viene una expresión que ser intérprete no es como hacer un cambio como si fueras una casa de cambio que te llega un te llega tu dinero en tu en tu moneda y tú vas a otro país y lo canjeas por otra moneda o sea las lenguas no son así o sea no es de que yo tengo una palabra entonces voy a buscar ya encuentro esta la cambio por esta y pues ya aquí está no funciona así no funciona de esa manera la lengua de señas entonces no como repetimos no es un taller no no pudimos enfocarnos específicamente a lo que cómo hacer algunos ejemplos de traducción no quizás a lo mejor en otra ocasión si puede ser que nos llegasen a invitar pues con mucho gusto podemos ya explicarles cómo hacer todos estos procesos cognitivos que mencionaban mis compañeros este para que entonces ustedes sepan ahora sí qué herramientas y qué aspectos se utilizan ahora si quieren saber pues José Luis se dedica a dar cursos y talleres entonces yo creo que él muy bien puede dar información sobre cómo dar esos cursos o si quieren ustedes aprender más pues él igual les puede dar toda esa información tanto de su libro o de su taller así que este pues muchas gracias por escucharnos muchas gracias a los organizadores que nos invitaron a este encuentro muy agradecidos esperemos que esta charla les haya sido de utilidad que hayan ustedes visto pues cuáles son todos estos procesos que tiene que hacer el traductor cuando precisamente tiene que hacer un trabajo en lengua de señas entonces muchas gracias José Luis si quieres cerrar por favor gracias no pues nada más comentar que a veces consideramos los intérpretes que interpretar y traducir es lo mismo no tienen técnicas diferentes entonces así como hay así como no alguien que habla señas ya puede ser intérprete ajá tampoco un intérprete ya puede ser traductor no porque se requiere por supuesto que va a tener muchas herramientas no para poder hacerlo pero se requiere aprender otras herramientas ya que la naturaleza de la traducción en señas es diferente por ejemplo hay que grabarse a veces hay que adecuar la información a una cantidad específica de tiempo etcétera muchos elementos que la traducción de lenguas orales pues ni siquiera existen entonces si es un trabajo diferente es un como todo permite esta conexión entre dos mundos la accesibilidad a la comunidad de personas sordas es un trabajo muy noble pero si es importante que nos sigamos preparando todos para poder realizar este trabajo y bueno pues la invitación a seguirnos preparándose en este en este hermoso mundo de la traducción la interpretación pues agradecerles también a los organizadores por esta oportunidad y esperemos después haya una oportunidad de más más talleres más conversaciones con esta y ustedes compañeros también siempre un placer estar con ustedes agradezco mucho la participación de Juan Carlos Gabriela y José Luis muchísimas gracias por haber participado en esta edición del encuentro de traductores de nuestra máxima casa de estudios la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo gracias a todos los que se conectaron en Megaportal para ver esta presentación les recordamos que en la página oficial de la Feria Universitaria del Libro que es www.uah.edu.mx diagonal full encontrarán el programa completo de actividades de la feria y también ahí está incluido el contenido del programa de profesionales el octavo encuentro universitario de traductores muchas gracias por acompañarnos que tengan excelente día de la Feria